Hola mis fabricantes, hoy vamos a hacer estas hermosas y elegantes velas navideñas. Son muy fáciles de hacer y lo mejor es que son simplemente tubos de cartón. Así que no esperemos más, veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en Fábrica de Manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Vamos a necesitar tres tubos de cartón de estos gruesos. Estos son tubos de cartón de rollos de papel de baño. Y como estos trabajos son unas velas, unas falsas velas, vamos a poner unas velas eléctricas. Necesitamos hacer un círculo de cartón. Esto es cartón de las cajas de galletas para poner dentro de estos tubos y pueda sostener nuestras velitas. Primeramente vamos a dibujar y después vamos a recortar aproximadamente dos milímetros menos de lo que estamos marcando con el lápiz. Para que pueda entrar este cartón adentro del tubo y ahí tomar las medidas como quedaría la velita. Ya que hemos puesto el cartón dentro del tubo, ahora vamos a ir tomando la medida que tenga una altura considerable, que no esté muy hundida la velita y tampoco tan saltada. Y ya que estemos seguros de la medida, vamos a poner silicón caliente por debajo del cartón, este que estamos poniendo, para que no se mueva. Vamos a cerrar la vela por debajo utilizando el mismo cartón flexible. Simplemente ponemos silicón caliente en el tubo de cartón y pegamos. Después que haya secado, que haya enfriado el silicón caliente, vamos a recortar con unas tijeras. Por último vamos a pegar la parte de arriba. He recortado un pedazo de cartón flexible, no necesariamente tiene que ser circular. Yo lo hice para poder cortar, dibujar más bien el círculo donde va a ir metida la velita. Pintamos con un cúter, comenzamos a cortar y terminamos utilizando unas pequeñas tijeras. Antes de cerrar la tapa, vamos a checar que la vela quede en buena posición. Si vemos que queda muy bajo, vamos a pegarle unos pedacitos de cartón, así en la parte donde va a ir asentada. Y pegamos con silicón caliente. Puede ser un pedazo de cartón, dos o hasta tres, es decir, los que sean necesarios. Y cuando estemos seguros de la altura, pues ponemos ya la tapa. Simplemente hacemos como en la parte de abajo, ponemos el silicón caliente en el tubo de cartón y asentamos la tapa en este caso. Ya están listas las estructuras de nuestras velas y podemos meter las velas eléctricas. Vemos que queda muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora será darle un efecto de la parafina derretida utilizando silicón caliente. Simplemente vamos poniendo el silicón y procuramos que vaya chorreando, que quede como que las gotas caen por las velas. Se lo hacemos a las tres. También voy a recortar tres círculos en cartón de doble canal, bastante grueso. Utilicé este recipiente como medida y bueno, simplemente vamos a pintar sobre el cartón grueso y recortamos con un cúter. Ahora vamos a hacer las bases de nuestras velas. Vamos a utilizar estos pequeños portabelas que compré hace un tiempo, se los he dicho. Me costó cuatro pesos con cincuenta pesos mexicanos. Y bien, vamos a pegar los círculos de cartón que acabamos de recortar. Vamos a utilizar este pegamento de contacto. Aplicamos en el pequeño portabelas y pegamos al cartón. Hay que esperar que seque muy bien. Volviendo a nuestras velas, vamos a pintar ahora utilizando pintura acrílica en color blanco. Vamos a pintar hasta la parte de adentro donde vamos a sentar la velita. Es necesario darle las capas que nos pida. Es decir, necesitamos que esté completamente blanco. Un blanco perfecto, un blanco muy limpio porque estamos trabajando o simulando que son unas velas de parafina. Entonces, vamos a aplicar si es necesario dar dos, tres o hasta cuatro capas, pero hay que dejar secar entre capa y capa. Cuando haya secado muy bien el cartón que pegamos a estas bases de plástico, vamos a pintar las tres utilizando pintura en spray en color plateado. Ahora vamos a decorar nuestras bases. Vamos a utilizar estas tiras de piedras. Son piedras de acrílico. Vienen así gruesas, pero yo recorté filas de tres líneas de piedritas. Y vamos a pegarlas aquí en la orilla del cartón utilizando silicón caliente. Entonces, vamos a pegar en las tres piezas. Utilizando estas piedras de acrílico que son algo grandes, vamos a pegar en toda esta parte en medio de la base. Son autoadheribles y nos alcanza con una tira. Para la parte de abajo voy a utilizar esta tira también de pedrería, más bien es de plástico, pero es muy brillante en color plata. Se lo hacemos también a las tres piezas. Para decorar las velas hice esta mezcla de diamantinas, es esta blanca que no tiene brillo, esta color tornasol muy fina y un poco de esta color plateada. Vamos a mezclar las tres diamantinas y obtendremos esta. Vamos a aplicar pegamento blanco diluido en agua en toda la parte superior de la vela y en la parte que simula la parafina chorreada. Después vamos a rociar la diamantina. No olviden poner un papel o algo para recoger lo que va cayendo y poder volverla a utilizar. Y cuando el pegamento blanco haya secado y la diamantina se haya adherido muy bien, vamos a aplicar esta pintura transparente que utilizo como barniz. Vamos a rociar por toda la vela por dos razones. Una, para darle brillo a la parte blanca, la que no tiene la diamantina. Y segundo, para que la diamantina se fije y ya no se caiga. Llegó el momento de pegar nuestras velas a las bases. Van a quedar así, muy bonito. Y bueno, pues vamos a utilizar simplemente silicón caliente para pegar cada una de estas tres velas a sus bases. El toque navideño se lo vamos a dar utilizando este follaje verde y estas bolitas rojas que simulan cerezas, frutos rojos. Vamos a pegar con silicón caliente. Cada quien puede decorar a su gusto. Esto lo hago para darle el toque navideño porque en sí las velas, así como están en color blanco, quedan muy bonito para decorar la sala. Miren nada más que chulada de velas, muy elegante. Ese blanco impecable de las velas me encantó porque contrasta con las decoraciones. Así vamos a poner nuestras velitas, las podemos encender en el momento que queramos. Nos quedan muy bien, el lugar exacto no se mueve. Bien, pues para darle un toque más final a nuestras decoraciones navideñas, voy a aprovechar esa diamantina que me quedó y voy a aplicar barniz acrílico transparente en la parte verde y las cerezas. Y le rocío, le voy a rociar esta diamantina que me quedó. Van a ver qué precioso queda al final. Y así es como hemos terminado de hacer estas hermosas velas, simplemente utilizando tubos de cartón y algunos cuantos materiales. Quedaron muy elegantes, muy vistosas y muy navideñas. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Valeo!